Durante el primer trimestre del presente año, la Concesión Vial de los Llanos ejecutó diferentes obras que mejoran la movilidad y refuerzan la seguridad vial en los distintos corredores del proyecto Maya Vial del Meta. En los corredores Villavicencio Granada y Villavicencio Puerto López Puerto Gaitán, se realizaron trabajos de mantenimiento periódico como repintado de marcas viales, instalación de tachas, señalización horizontal y vertical, construcción y reparación de muros en gavión y mantenimiento de puentes y pontones. La Concesión Vial de los Llanos, dentro de las actividades de mantenimiento periódico que ha programado, realizó trabajos de control de socavación, restitución de pañetes y algunas otras actividades correctivas en nueve puentes y pontones a lo largo de los corredores viales Villavicencio Granada, Villavicencio Puerto López, Puerto Gaitán, Puente Arimena. De esas nueve estructuras, se han adelantado unas reparaciones que evitan que haya problemas de estabilidad en estos puentes y sobre todo alistándonos para esta temporada invernal. Asimismo, se adelantaron trabajos de mantenimiento en 29 alcantarillas viales y también se hacen actividades de control de socavación y de reparaciones precisamente para conservar esta infraestructura. Además de estos trabajos, también se realizaron actividades de mantenimiento rutinarios como rocería y recolección de basura del derecho de vía, limpieza de obras, arreglo de baches en la carpeta asfáltica, sellado de fisuras en el pavimento y lavado de puentes, entre otras acciones. El mantenimiento rutinario tiene que ver con la rocería, con mantener las márgenes de la vía libres de vegetación, el pasto no debe estar demasiado alto, se debe hacer trabajos de aprovechamiento forestal, de limpieza de calzada y se adelanta a lo largo de estos corredores viales. En este momento tenemos 335 kilómetros de carretera que mantener y es una labor que se hace de manera continua. De igual manera, el tramo entre Puerto Gaitán y Puente Arimena tuvo bastante atención durante el primer trimestre del año. Se trabajó en la conformación de calzada existente, adición, extendida y compactación de material crudo de río, construcción de canales de drenaje y en el mejoramiento del arrasante con aprovechamiento de material fresado y emulsión. A partir del PR-17 hasta Arimena la vía está en destapada, pero se ha mejorado también la transitabilidad con adición de material crudo de río que permite mejorar de alguna manera las condiciones técnicas de este corredor. Eso ha reducido el tiempo de viaje en dos horas. Antes entre el Alto Neblinas y Arimena un transportador podía tardar cuatro o cinco horas de viaje, ahora el desplazamiento se reduce solo a hora y media, dos horas de viaje. Finalmente, también se realizaron actividades para atender algunas situaciones de emergencia como conatos de incendios forestales en el derecho de vía, principalmente en los corredores Villavicencio-Granada y Villavicencio-Puerto López. Una de las mayores causas de accidentalidad en la vía es el exceso de velocidad. No exceda los límites de velocidad, en casa lo esperan. El Programa de Cultura Vial tiene como objetivo disminuir los índices de accidentalidad en las vías que conforman el proyecto Maya Vial del Meta mediante la capacitación de los usuarios de los corredores viales. En desarrollo de este objetivo, también se efectúan convenios con las instituciones educativas de los municipios que hacen parte de la área de influencia del proyecto. Granada, San Martín, Guamal, Acacías, Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio. El beneficio que la concesión vial le aporta a los usuarios en las actividades de cultura vial es salvar vidas. A través de esas actividades, la concesión logra que las personas, los actores viales, conductores, ciclistas, motociclistas, pasajeros, peatones, sean conscientes que su comportamiento en la vía puede generar accidentes, asimismo puede salvar vidas. En lo corrido de este primer trimestre del año, la concesión vial de Los Llanos ha realizado 15 jornadas de prevención de accidentalidad dirigidas a todos los actores viales como son conductores, pasajeros, motociclistas, ciclistas y peatones en los municipios antes mencionados. En estas actividades participaron 1,075 usuarios. Trimestralmente, la educadora vial de la concesión realiza una gran campaña de seguridad vial con el propósito de sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de atender siempre todas las normas de tránsito para preservar la vida. En esta oportunidad, la actividad tuvo lugar en los municipios de Puerto López y Acacías, con una participación de 356 usuarios. Además, durante este periodo se realizaron nueve capacitaciones en temas de prevención de accidentalidad vial en la Institución Educativa Iraká de San Martín, en las instituciones educativas Alfonso López y Simón Bolívar de Pompeya y La Nora, respectivamente, las dos de Villavicencio. En las instituciones educativas Triétnica Yalaqueisi, de Pueblo Nuevo y Santa Teresa de Pachaquiaro, ambas en Puerto López, a estas jornadas asistieron 336 estudiantes. El año pasado oficiamos inclusive a la concesión vial pidiendo el apoyo desde la parte de acompañamiento en la formación educativa. La concesión dio una respuesta positiva, hicimos un paquete integral de atención educativo y la policía también se unió en ese proceso. Ha sido un trabajo articulado y bastante positivo en beneficio de la comunidad y la protección de nuestros menores. En total, se realizaron 27 actividades en este trimestre y participaron 1.827 actores viales. Para el desarrollo del Programa de Cultura Vial, la concesión trabaja de la mano de la Policía de Tránsito y Transporte Metropolitana de Villavicencio y la sección Almeta. Señor usuario de las vías, acatar las señales y cumplir las normas de tránsito es cuidar su vida y la de sus pasajeros. Transite con precaución. La concesión vial de los llanos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial para los usuarios de las vías que hacen parte del proyecto Malla Vial del Meta, realizó una intervención en el cruce de la vereda La Llanerita, ubicado en el kilómetro 7 de la vía entre Villavicencio y Puerto López. Esta intersección ha sido identificada como un punto de alto riesgo de accidentalidad. Por esta razón, para permitir el cruce con mayor seguridad a los usuarios que entran o salen de la vereda, el concesionario instaló varios tramos de bandas alertadoras y delineadores tubulares en el eje vial. La concesión vial de los llanos, buscando mejorar la seguridad vial de los usuarios, implementa unas medidas tendientes a la reducción de la accidentalidad, consistentes en la construcción de unas bandas alertadoras que buscan persuadir al usuario, al conductor a que reduzca la velocidad. También la instalación de unos hitos amarillos por el eje de la vía que buscan canalizar el tránsito y mejorar no sólo el paso por el sector, sino todos los usuarios que hacen el ingreso a la vereda La Llanerita, al Hotel Sunrise y al sector de La Potra. El análisis posterior que se ha hecho luego de esta implementación ha sido favorable, ha sido bien recibido por los usuarios del sector, los niveles de accidentalidad se han reducido, lógicamente seguiremos haciendo un monitoreo, seguiremos haciendo el mantenimiento de estos elementos que se instalaron y la idea es ampliar estas medidas a otros sectores que nos presenten sectores críticos de accidentalidad. Para los diversos actores viales que confluyen en este cruce, las intervenciones realizadas han disminuido el riesgo de accidentes y mejoraron las condiciones de ingreso y salida de la vereda a la vía nacional. Era un poquito complicado el cruzar, pues ya que no habían reductores, pues tenía que uno esperar hasta que el automóvil o la mula que transcurriera nos dejara pasar, era más peligroso. Nos ayuda muchísimo tanto a los ciclistas como a los peatones, pues ya que nos dejaban tiempo para pasar. Eso era un cruce muy peligroso porque nadie, anteriormente nadie hace el pare, ninguno hace el pare, como el que va entrando a la llanerita, como el que va de largo, ahí no había precaución de nada. Había mucho accidente, bastante. Ahora es súper formidable, es una medida, lo mejor que pudieran haber hecho fue eso porque ya el carro obligatoriamente tiene que parar. El objetivo de los trabajos realizados en el cruce de la vereda a la llanerita es que los vehículos que transitan por la vía nacional reduzcan su velocidad para que faciliten el ingreso o salida a la vereda de una manera segura.